...y del boxeo en general. De un momento a otro, ven ustedes la panorámica del Palacio de Deportes de Brasilia. Tienen en el centro un gran tablero electrónico, acondicionado para la puntuación de muchos deportes. Es un palacio que está acondicionado, como decíamos, no solamente para la práctica de un sinfín de deportes de sala, sino también con instalaciones de teatro para toda clase de espectáculos teatrales, musicales, etc. Según se tiene anunciado, los contendientes del combate, tanto José Legras como Jofre, entrarán cada uno cortando la bandera de la nacionalidad del rival, que luego intercambiarán en el ring. Hay una banda, la banda de la comitiva presidencial, que está americando ahora estos momentos pre-combate, estos trolegómenos, antes de que José Legras y Adam Jostro, suban al ring. Y vamos a pedir a Pedro Camilla, enviado especial del periódico Marc de Madrid, tenemos al lado a Fernando Vadillo de A. y por eso nos confundíamos, para que nos diga su parecer en este pre-combate entre José Legras y Ederjom. Bueno, pues buenas noches a todos, en mi pensamiento es difícil expresarlo ahora mismo, yo creo que el público aquí no puede influir dentro del ring, pero fuera del ring se influye. Almanong Grigay tremendo, y todo depende de la condición física de Pepe Legras. Si Legras es capaz de resistir los 15 atentos, sin pararse a un tonto e inútil cuerpo a cuerpo, y sin darle ocasión a Ederjom a meter sus dos manos, Legras puede volver a España con el título. Pero si Pepe Legras comete la insensatez de aceptar el cuerpo a cuerpo y cambiar golpes, cosa que suele hacer cuando se embalen zonas, temo mucho por la verticalidad de Legras, porque sé que Ederjom con la derecha, pero sobre todo con la izquierda, pega con una potencia de semifesado. Gracias Pedro Camilla, enviado especial de marca de Madrid, y ya hablaremos más adelante, durante el combate o al final. Muchas gracias. Pues sí, lo que decía el amigo Camilla tiene razón. Eder Jofre, a pesar de que ya tiene 37 años, ha sido uno de los fúgiles más seguros sobre un ring, un profesional íntegro, un hombre dedicado íntegramente a su profesión, al boteo, con una vida metódica, a través de toda su vida decorrecida, y un hombre que sabe calibrar muy bien sus fuerzas sobre el ring, es un verdadero administrador de sus fuerzas sobre el ring, con una potente izquierda en gancho, y también con la izquierda sacándola, perdón, con una potente derecha en gancho, queremos decir, que es su golpe favorito, y la izquierda que también ha hecho estragos en sus rivales. Un hombre cerebral, como dijimos al principio, capaz de deshacerse del más importante rival que tenga enfrente. En el centro del ring han sido colocadas las dos cajas, conteniendo los guantes, dos cajas selladas por el árbitro del encuentro norteamericano, Jay Edson, que ya está sobre el cuadrilátero. Estas cajas serán abiertas en presencia de ambos fúgiles, sus preparadores y sus apoderados, y los guantes serán colocados sobre el ring a ambos contendientes. Están probando también la campana, y la expectativa crece a medida que avanzan los minutos, y no hace aparición ninguno de los dos rivales todavía, por las entradas de Camerinos. Mientras la banda de la escorta presidencial del presidente Garraztáfus Médici, en Brasilia, sigue amenizando con sus interpretaciones estos prolegómenos al combate de fondo. José Legrán ha nacido en Baracoa en 1943, por lo tanto tiene 30 años, se debutó en 1960, un 16 de junio en La Habana, lleva más de 145 combates como profesional, él dice que incluso más de 160, porque han perdido la cuenta. Del récord oficial que tenemos, ganó 137, perdió 8, de los cuales 6 por puntos, y 2 por KO. En 1967 se coronó campeón de Europa, una vez establecido en nuestro país, al derrotar al francés y de marés. En 1968 ganaba por primera vez el título mundial en Inglaterra, frente al británico Howard Winston. En 1969, Johnny Palmichon le arrebata el título en Londres, en aquel combate tan discutido, y que dio tanto que hablar. Había dejado Legrán el título europeo, al coronarse campeón del mundo, y recuperó este título en 1970, frente al italiano Tommaso Galli, en una velada triple. En Madrid, que se celebró en el Palacio de los Deportes, donde actuaron Miguel Velázquez y Pedro Carrasco, todos por títulos europeos. Y en 1972, hace poco menos de 7 meses, volvió a conseguir el título mundial de la categoría de los plumas, siempre vertió el Consejo Mundial del Boxeo, ante el mexicano Clemente Sánchez, en la ciudad de Monterrey. En este momento, pues Legrán es uno de los cúfiles más deseados por las empresas extranjeras, por los promotores, sobre todo los que montan títulos mundiales, o enfrentan a hombres de primerísima categoría, punteros del ranking. De ahí la presencia, como dijimos antes, de promotores importantes como Parnasio, Ceseña o Cedeño. Se habla de un posible enfrentamiento, si gana, lógicamente, o se regra esta noche, con Rubén Olivares, que fue la campeón del mundo de los gallos actualmente. En este momento, es el presidente Garraxas y Médici, presidente de la República de Brasil, saluda a todo el público, a las 26.000 personas que se encuentran en el Palacio de los Deportes de Brasilia, y que le ha aplaudido calurosamente. Decíamos que Legrán es pieza codiciada por promotores y empresarios, y se hablaba parte del combate, posible combate, con Rubén Olivares, en México, de otro combate frente a Alfredo Marcano, también fuera campeón del mundo, en Venezuela. Sin embargo, hablando con Pepe Legrá, decía que de mantener el título, aquí hoy, esta noche, en Brasilia, su ilusión sería defenderlo, pero en España. Ya que, según palabras del propio Legrán, la afición española se lo merece todo, y él está en deuda con la afición española de brindarle un gran combate por título mundial en suelo hispánico. Seguimos a la espera de que ambos contendientes suban al ring, y vamos a aprovechar para que Enrique Gómez del Prado, enviado especial de la agencia F, él es corresponsal de la agencia F en Río de Janeiro, nos diga algo también de estos prolegómenos del combate. Pues la verdad que estoy bastante emocionado, bastante preocupado, y muy confiante. Creo que Legrán va a ganar, por lo menos lo espero de todo corazón, según todos los indicios, está bien preparado, y lógicamente Legrán tiene que darlo todo, y tiene que ganar este combate, y seguir manteniendo el título mundial. Muchas gracias Enrique, y confiamos en sus palabras. Ya se acerca hacia el ring, hemos visto en imagen, que no han visto ustedes a Eder Joffre, el que fuera en otro tiempo el gallo de oro brasileño, fue campeón del mundo de la categoría de los gallos. Anteriormente fue campeón sudamericano también de la misma categoría, y por consiguiente campeón de Brasil. Sube Eder Joffre, acompañado de sus preparadores, su manager, cortando la bandera española. con un corto batín azul, este es Eder Joffre, el ídolo brasileño, el hombre, que representó toda una época en el deporte de Brasil, y que causó sensación en todo el mundo. ¡Gracias! 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 Y ahora ya se acerca Pepe Legras también. Y segundos cortan la bandera brasileña. Va a entrar por el rincón opuesto al que entró Eder Joffre. Mientras seguimos viendo en el palco presidencial al presidente Garra Stassi. Y ahora sí, este es el rincón donde está Joffre. Y aquí tenemos a José Legras, el español campeón del mundo de la categoría de los plumas, versión Consejo Mundial de los Seos. Está saludando a su rival en estos momentos. Están siendo entrevistados para la radio y para la televisión de Brasil. y dentro de unos instantes van a intercambiar las dos banderas. Como signo de amistad entre ambos países. Ya que como hemos dicho cada uno subió al rincón la bandera de la nacionalidad del rival. con un batín corto de color verde el de José Legras que está en este subrincón. Le vemos efectuar esos anchitos de precalentamiento junto a él Kip Tunero, su preparador y manager. Su apoderado señor Lobato también portando la bandera española. Ya hubo intercambio de banderas. También está el Chango Díaz, el preparador físico de José Legras y vimos también a Pedro Carrasco acompañando a Pepe Legras hasta su rincón. Se está haciendo ya por los altavoces la presentación de ambos fútiles y se van a escuchar seguidamente las notas primero del himno nacional español. ¡Vamos! 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 Ha sido la interpretación del himno nacional español en honor al campeón del mundo de la categoría de los plumas José Legrá y ahora himno nacional de la República de Brasil. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora está haciendo el combate que le conviene alegrar, mucha movilidad, es el secreto frente de Adel Joffre, Joffre sigue tratando de ir a la pelea en corto, ahí está su juego, sin embargo, alegrar le mantiene a la distancia, boxeo en línea en lo que le conviene alegrar. Quedan 20 segundos, el primer asalto. Suena la campana y finaliza el primer asalto. Yo soy Carvel, el queso manchego, el queso sano, el buenzo. Mmm, queso Carvel. Carvel con su sello de garantía, con su marca grabada Carvel. Tan fácil como guiñar un ojo con cámaras Kodak Instamatic. Pídalas donde vea este emblema. Estamos viendo la repetición de algunos momentos de este primer asalto, en cuyo descanso hacia el segundo nos encontramos todavía. En este momento suena la campana y se inicia el segundo asalto. Sigue cubriéndose muy bien el brasileño con esa guardia frontal. Se mueve relativamente poco, plantado en el suelo del cuadriclátero. Y hasta ahora la movilidad corre a cargo del español. Que sigue haciendo su juego. Sigue cubriéndose. Sigue cubriéndose. Sigue cubriéndose. Jofre mantiene el centro del cuadriclátero, pero más que nada por la movilidad, por el rotar del campeón, de Legras. El jato izquierdo de Legras es el que mantiene la distancia hasta el momento. Le ha permitido hasta ahora colocar los mejores golpes del combate. De lo que llevamos de combate. Segundo asalto. En realidad las acciones todavía no han pasado a mayores en lo que va de combate. Hay respeto mutuo. Y hay más estudio que otra cosa. Temen ambos al golpe en frío. Siempre terrible en los primeros asaltos. Quince últimos segundos del segundo round. Tienen ustedes el marcador sobre impresionado, acabándose el segundo asalto. Los audaces, los que están en primera línea, necesitan una camisa audaz. La Fórmula Suivalent. Usted, que está en primera línea, necesita la audaz camisa. Fórmula Suivalent. ¡Suivalent! 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 El tiempo de los demás es importante. Nuevamente desde Brasilia, donde estamos viendo la acción repetida, las evoluciones de ambos contendientes en el segundo asalto. Estamos todavía en el descanso. Y los dos primeros asaltos podemos calificarlos de verdadero estudio por ambos fúgiles. Y quizá un par de golpes pero tímidos por parte de Legras. Tercer asalto ya. Ahora Legras está atacando más que los primeros dos asaltos. Quizá está tratando de abrir la guardia. Muy cerrada, brutal, de Darjofre. Hasta ahora no ha cambiado la tónica del combate. Sigue exactamente igual. Un poco más animado. Vemos a José Legras en este tercer asalto. Jofre no se decide a sacar sus golpes todavía. Sigue buscando la pelea en corto. Es lo que le va al brasileño. Están entrando en la media distancia ambos. Juego aceptado por Legras, aunque hasta ahora mantenía la larga distancia. Esto quizá no le convenga mucho al campeón del mundo. Legras debe trabajar en la larga distancia ya que en la corta los golpes de Jofre pueden ser mortíferos. Tiene un pequeño corte en la nariz, Eder Jofre. El cual está sangrando. Quedan 30 segundos de este tercer asalto. El movimiento de las piernas de Legras ahora perfecto. Ha estado a punto de perder el protector bucal Eder Jofre con una izquierda en jab de José Legras. Derecha perfecta de José Legras a la cara de Eder Jofre. Contundente. Está castigando muy bien ahora el español. Castigando abajo a la derecha y ha tocado muy bien a Jofre que cae. Croche de derecha. Suena la campana. Acaba el tercer asalto. Ya han visto ustedes la derecha en croche. Se le da como ha sentado en las cuerdas a Eder Jofre. Y la verdad que el primer contratiempo reglamentario se suscita en esta caída de Jofre. Porque en el momento en que sonaba la campana caía, estaba caído Eder Jofre. Y el árbitro debió empezar a contar según el Consejo Mundial del Boxeo de este combate. Vamos a ver repetida la acción del tercer asalto. Ampliamente favorable al campeón José Legras que ha tocado de derecha en croche. A Eder Jofre. Se inicia el cuarto asalto. Se ha quedado el público silencioso. Esta ruidosa hinchada brasileña al ver a su ídolo caído. Tocado Legras muy bien de derecha en el tercer asalto. Sigue sangrando por un corte de la nariz Eder Jofre. Se confía ahora que Pepe Legras no debe ir al cuerpo a cuerpo. Jofre sigue siendo peligroso. La pelea en corto. Ahora cruzado bien de derecha a través de Legras en ese clink. A la cara de Jofre. Oímos cerca a Pedro Carrasco que le grita Pepe distancia, distancia. Eso es lo que tiene que hacer Legras. No entregarse a la pelea en corta de Jofre porque se puede resartir. Y el brasileño es muy peligroso. Pegando el cuarto. Quizá el golpe del tercer asalto se hubiera venido un poco antes y se hubiera acabado con el combate. Podemos apreciar perfectamente el corte que tiene en la nariz Jofre. Más fatigado que Legras ya en lo que va de combate. Cuarto asalto. No ha vuelto a Legras el combate de antes. A la distancia. Mantener con el jab de izquierda. Frenado a Jofre para que no entre este en el infighting. En la pelea en corto. Vean como Jofre trata de acorralar. Al brazo de las piernas. Ahí está el chobo del brasileño. Ha llegado ahora el izquierdo de Jofre a la cara de Legras. Ahora a la derecha. Juan del Cielo que le pega el latinete muy caliente. Legras ahí va a asistir a la cola en corte. Es un error. Reacción de Ecos Jofre en este cuarto asalto. Reacción lógicamente inesperada luego de la caída en el tercero. A la izquierda de Jofre a la cara de Legras. Un gol. Este asalto se antecedió favorable a Pepe Legras. Cuando faltan 15 segundos para que finalice. Está bien, pero está grabando el brasileño. Se ha pasado muy bien. Legras a la derecha. A la cara. Pepe Legras. Rehecha el brasileño totalmente. No lo hace que le da la vida de Cielo. Y otra fuerza. Finaliza el asalto en este momento. Reacción increíble de Ecos Jofre. Cuando Pepe Legras tenía todo por delante para solicitarse el copaco. Luego de haber casado a Jofre. Un cruce de derecha en el tercer asalto. Y justo cuando tomaba la campana caía el brasileño. Pero se ha rehecho Jofre en este cuarto asalto. Se acaba de finalizar. Y vamos a pedir a Pedro Fernández. ¿Qué te ha parecido este cuarto asalto? ¿Crees que Legras cometió el error de ir al cuerpo a cuerpo? Pues sí. Precisamente Legras ha hecho lo que no le debía de hacer. Hace estar cuerpo a cuerpo. Legras cometió el error de ir al cuerpo a cuerpo a cuerpo. Legras cometió el error de toda la potencia. Legras, si quiere ganar, tiene que pasar a distancia. Como estamos viendo hasta ahora. Nos fijamos en este asalto. Gracias Pedro Carrasco. Estamos viendo la repetición del cuarto asalto. El asalto de la reacción del brasileño Jofre. Que lógicamente ahora se va a volver muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. Por el haber caído en el tercer asalto. Quinto asalto. Esperamos que los segundos de Legras le hayan indicado que debe mantener la distancia. No ir a buscar el cuerpo a cuerpo. De la cuarta distancia está el peligro. Es una pena porque en el tercer asalto Legras lo tenía todo resuelto. Y se confió en el tercer asalto. El árbitro interviene poco hasta el momento. Nadie está en peligro, señoras y señores. Contra las cuerdas. Nunca debe estar de bien a contar las cuerdas. Con mortíferos los golpes. El corzo del brasileño. La primera intervención del árbitro que indicaba a Legras que levanta la cabeza en los pies. El grano es el mismo del tercer asalto cuando tenía todo a su favor. Sigue el árbitro Jay Edson amonestando a José Legras. Indica ahora la amonestación a los jueces. Amonestado a José Legras. La verdad que si está demasiado rudo el árbitro Jay Edson. Todos sabemos que Legras no es un hombre maravillero. Es un peleador muy limpio. Así con el jazz de izquierda por delante. Donde debe encontrar facilidades de Pelegras. Sin embargo, es muy hábil Jofre. Para estar en corto espera al español. Está haciendo entrar en su juego, en la trampa, del cuerpo a cuerpo. Está haciendo entrar en su juego, en la trampa, del cuerpo a 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 la trampa. Hasta ahora el combate está perfectamente nivelado, según nuestra humilde apreciación. Los dos primeros asaltos prácticamente nulos. Ese también y tercero para Alegrá y cuarto para Jofre. Una reacción increíble. Debe haber caído en el tercer asalto. Casi justo sobre una campana en un ataque furibundo. Del español, un coche de derecha sentó sobre las cuerdas a Jofre en el momento que sonaba la campana. Y así no se aplicó el reglamento. Ya que el reglamento decía que en el momento de caer un boxador e injusticiar con el juez la cuenta, la campana no le salva. Sino que debe contar los diez reglamentos y lógicamente el caído levantarse entre los diez. Y no es caos. Estos son los últimos segundos del asalto anterior. El quinto. Ha encerenado un poco su boxear Legrá. Este es el Jofre. Con su padre, Jofre. Y ya vamos al sexto asalto. Combate programado a 15. Título mundial de los plumas que ofrecen al español en juego. Jofre prometió acabar con Legrá en este combate. Y no se retiraba. Legrá ha vuelto al boxeo del principio. Está aparentemente recuperado, pues se legrá. De los apuros que pasó en el cuarto. Está imponiendo nuevamente la larga distancia. ¿Qué es lo que le conviene? Lo significa muy bien sus fuerzas, el brasileño. Pero ustedes como... Cada tanto se queda un poco. Recuperando fuerzas. Notando de que se acerque el español. Ha llegado bien la derecha. A la cara de Jofre. Es el Jofre izquierdo. Ese es el que le puede dar la victoria. Evitar el cuerpo a cuerpo. Esto no es lo que se trata. De lo que está intentando hacer ahora José Legrá. ¡Con su fraude! Sigue sangrando ahora por la nariz. Jofre con su corte sobre el sabique nasal. Y hasta ahora el combate ha vuelto por su cauce. Con un legrá manteniendo la distancia. Colocando la izquierda en ya continuamente. Para tocar la bien de derecha Jofre. La ceja izquierda de Jofre también está inflamada. Otra vez la izquierda de Legrá llega a la cara de Jofre. Estamos en el sexto asalto. Quedan diez segundos. Bien la derecha ahora la cara de Jofre. Finaliza el sexto asalto. Ligeramente inclinado hacia el campeón del mundo. José Legrá a nuestro entender que se ha recuperado luego de ese ataque. De esa reacción friunda. En el cuarto asalto del brasileño Eder Jofre. Cuando en el tercero ya había caído. Vamos a pedir la opinión de Pedro Escamilla. Enviado especial de marca. Para que nos diga cómo ves el combate hasta el momento. Pues yo veo el combate muy peligroso. Porque Jofre es un boxeador que me impresiona por la rapidez con que lanza sus golpes. Creo que Legrá, como dije antes, cometió un gravísimo error de cambiar golpes en el cuarto rango. Confiándose porque en el tercero había colocado un prestigio directo que derribó a Jofre. Por cierto, estaba obligado en el reglamento que contase el señor Ávito. Pero no ha contado en absoluto. Eso es lo que queríamos preguntar. Según el reglamento debía haber contado. Sí, señor. El reglamento se describió el otro día. Se dijo que un boxeador que había caído, aunque pasase el hongo, el Ávito iba a seguir tocando. Y la campana sonaría cuando el boxeador se pusiera de pie si no llegaba a 10. Gracias, Pedro Escamilla. Se va a iniciar el séptimo asalto. Los primeros escarceos de este séptimo asalto. Sigue la misma línea de combate. Puseando Legrá a la distancia. Los segundos le indican a Jofre que vaya encima de él, encima de Legrá. Todos saben aquí que la pelea puede ser del brasileño si logra la corta distancia. También el fondo físico de ambos boxeadores va a ser definitivo. Sobre todo de cara a la segunda mitad de la pelea. Ya prácticamente estamos en la mitad del combate. Estamos en el séptimo asalto. 37 años, Eder Joffre. 30 años, José Legrá. Vuelve a sangrar de la ceja izquierda, Eder Joffre. En el descanso le fue contenida la hemorragia tanto de la ceja como del tabique nasal, pero vuelve a sangrar Eder Joffre. No profundamente, no profundamente, podemos decir. Pero sí, sobre todo, la hemorragia de la ceja le molesta un poco en el ojo izquierdo a los brasileños. Legrá ha comprendido que no se debe dejar arrinconar. Que debe rotar continuamente alrededor del brasileño. A ver ustedes como cuando queda fuera de distancia, el gran se abraza enseguida a su rival para evitar ulterioridades. Sigue trabajando bien la izquierda de Pepe Legrá. Estamos ya sobre los últimos segundos del séptimo asalto. Asalto mucho más tranquilo que los anteriores. Finaliza en estos momentos. Y creemos que ha habido una pequeña ventaja para José Legrá en este séptimo asalto. Ha tocado bien de izquierda muchas veces. Y está manteniendo la distancia, esa distancia que le puede dar la victoria final al campeón del mundo, el español José Legrá. Vemos como en el rincón de Eder Joffre están siendo curadas las dos heridas. Tanto la de la nariz, el tabique nasal, como la de la ceja izquierda. No se sienta el brasileño en el rincón. Ahora no lo ha hecho. Y ahora vemos imágenes del asalto anterior repetidas. En que el boxeo de José Legrá ha vuelto a ser lo que era al principio. Distancia y golpeando el jab de izquierda y marcando puntos. Esto es lo que le puede llevar a la victoria final al campeón del mundo. Octavo asalto. Sigue Legrá igual que el asalto anterior. Tocando a la izquierda. Tocando a la izquierda. Sin embargo, Eder Joffre ha dosificado bastante bien el esfuerzo. A pesar de que se le nota que está un poco más fatigado que Legrá. Está muy bien preparado. El ex gallo de oro. Se trata siempre de que Legrá se acerque. Caiga en el cuerpo a cuerpo. Una pelea corta. Hasta ahora el juego de piernas de Legrá sigue intacto. Cosa muy importante. Ahí es donde el público le anima cada vez que Legrá se acerca a las cuerdas para que ataque. Ellos conocen muy bien a su ex campeón. Saben que su fuerte está apena en corte. Legrá trata de recuperar segundos de descanso en esos flinch como el de ahora. Pero hasta ahora no muestra señales de mucha fatiga. Ahora se van para el ataque del brasileño. Están empezando de acertar distancias para terminar el combate con la vía rápida. Fase de ataque del brasileño Eder Joffre en este octavo asalto. Faltan 25 segundos para que finalice el octavo asalto. Está cayendo otra vez en la trampa del cuerpo a cuerpo José Legrá cuando está acabando este octavo asalto. Último segundo del mismo. Finaliza el asalto número 8. Asalto nivelado y salto una pequeña ventaja de Eder Joffre que tuvo una reacción hacia el final. Lógicamente el brasileño sabe que debe tratar de finalizar el combate por la vía rápida. Legrá lleva marcados más puntos que él hasta el momento así a primera vista. Lógicamente los jueces dirán la última palabra. Los jueces que son el árbitro español, Lorenzo Sánchez Villar, el brasileño Newton Campos y lógicamente el árbitro, el norteamericano, Chey Edson. Pedro Carrasco, pedimos otra vez tu opinión. ¿Cómo ves ahora a Pepe Legrá? Bueno, Pepe se ha rehecho del golpe que recibió y este asalto lo iba ganando. Este creo que ha sido nulo, pero creo que se está rehaciendo. ¿Tú crees que aguantará los 15 asaltos manteniendo distancia, Joffre? Pues si aguanta la distancia, como está haciendo ahora, creo que gana, ganará bien. Pero manteniendo la distancia y buscando la distancia. Él es un hombre que pega fuerte a la corta distancia. Gracias, Pedro. Noveno asalto. Se inicia en estos momentos. Los inicios de asalto de Legrá son casi siempre los mismos, con el chavo de izquierda por delante. No malo está que a mitad del asalto se olvide de esta táctica y es donde a corta distancia es el brasileño. Todos le gritan al brasileño, encima de él, encima de él. Lógicamente es la táctica preestudiada por los segundos de Eder Joffre para este combate. Han estudiado muy bien al rival con películas de peleas de José Legrá. Encima de él. Y le conocen muy bien. Ha activado bien Legrá, cuando estaba a merced de la derecha de Joffre. Se trata de llevarle contra su propio ritual. Ha salido bien Legrá de las cuerdas. La lona está un tanto resbaladita. Ya se habían quejado los boxeadores de los combates anteriores. Y hay mucha resina encima de la lona. Hasta ahora Joffre está aguantando bastante bien. El ritmo de pelea. El ritmo que había enfrentado a José Legrá. Se activa muy bien ahora. Ha llegado a colocar ningún golpe Joffre. El árbitro vuelve a indicar algo a Legrá. La verdad que no vemos ninguna antes de deportividad por el momento. El combate es muy limpio. Ahora el corto a corto. El castillo de gracia limitado a la cara del brasileño. Último segundo segundo del asalto. Series de golpes de Legrá. Toco efectivos. Últimos segundos del noveno asalto. Nivelado pero con... Listero. Listera inclinación para José Legrá. Que ha colocado pocos golpes pero los más efectivos de este noveno asalto. Joffre intentó nuevamente acorralar al campeón del mundo. A nuestro compatriota. Pero no ha podido conseguirla. La estuda de José Legrá. Muy bien controlada sobre las cuerdas. Le evitó un castigo que podía haber sido importante. De cara al triunfo. Que está buscando afanosamente el brasileño Eder Joffre. Este es la imagen repetida del asalto anterior del noveno. Y recordamos que en el tercer asalto Legrá conectó un troche de derecha a la cara. De Joffre y este cayó sobre las cuerdas en el momento en que sonaba la campana. Pero hubo segundos suficientes para que el árbitro contara a Eder Joffre. Y no fue así. Détimo asalto. Combate programado A-15. Título mundial de los plumas en juego. Está transmitiendo televisión española en directo desde el Palacio de los Deportes de Brasilia. Ha dejado de sangrar ahora a Joffre. Momentáneamente. La herida no ha sido grande. Ni la de la nariz ni la de la ceja izquierda. Sigue entrando bien la izquierda de Legrá. A la cara de Joffre. Mayor envergadura de brazos por parte del español. Es más alto. Esto le permite. Le ha permitido mantener la distancia. La mayor parte del combate. Menos en ese cuarto salto donde la pasó. Bastante difíciles. El campeón del mundo. Joffre está pasando otras fases de, digamos, descanso. Está tratando, como ha hecho repetidas veces, que se adelante Legrá. Le lleve la iniciativa. Contragolpe de Legrá ahora de derecha. Mientras Legrá siga combatiendo de esta forma, puede estar tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue una pasada en falso del campeón. Una bala en el de... ¡Vamos! Pero Joffre mantiene muchas de sus virtudes desde cuando fuera campeón del mundo de los gallos en los años 90. ¡Vamos! Los años no pasan en falso. ¡Vamos! 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 La izquierda de Legrá llega repetidas veces a la cara de Joffre cuando ha finalizado este décimo asalto. Y creemos que con poca diferencia se lo ha anotado también el español. Vamos a pedir a Enrique Gómez del Prado que nos diga, el enviado oficial de la gente EFE, su opinión hasta el momento. Hasta el momento yo creo que la pelea la está llevando Legrá. Únicamente tiene que tranquilizarse un poco más, no entrar en corta, seguir punteando con la izquierda y a ver si saque el uppercut. ¿Tú vas llevando una puntuación y creo que es favorable a José Legrá? Yo voy llevando una puntuación, sí, y mi puntuación sale en cuatro puntos más para Legrá. En fin, eso es importante. Gracias, Enrique. Todos coincidimos aquí en que Legrá por momentos está haciendo el combate ideal, el combate que más le conviene, el de la distancia. Pero quedan todavía cinco asaltos por disfrutar y más se debe descuidar el español, ya que tiene frente así un gran rival. Décimo primer asalto. Se repite una vez más el inicio de asaltos anteriores, con la izquierda de Legrá por delante. Son intentos de Jofre de ir a la pena en corta de atacar. A medida que avanza el combate, a medida que avanza el combate, lógicamente tiene que arriesgar más también el brasileño. El árbitro indica que siga la pelea y ha existido el cabezazo. Pero es totalmente involuntario. Hay que dar en cuenta que Jofre se agacha mucho con esa forma de boxear que tiene, esa guardia frontal. Y la mayor envergadura y altura de José Legrá le puede profinar algún cabezazo, pero totalmente involuntario. Mira qué rincón es el de Jofre. Está buscando una solución, una táctica nueva. ¡Viva! 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 Ahora está un poco más amarillado el combate. Sin embargo, no ha habido muchos clinks. Ustedes lo han podido comprobar. El árbitro ha tenido poco trabajo hasta el momento. El norteamericano Jay Echel. Entrado abajo, pocas veces han entrado abajo Legrá. ¡Va ese! ¡Va ese! Las piernas de Legrá siguen respondiendo hasta el momento. Ahora sí vamos, hemos más patilado a Echel Jofre. Se está acabando este undécimo asalto. Finaliza, se da la campana, finaliza el undécimo asalto. Y quizás por poco, por poca diferencia Legrá se lo ha publicado. Esto es a nuestro entender y en el placer de nuestros compañeros que nos acompañan. Hiciéramos que Fernando Vadillo, que está a nuestro lado, mandando crónicas para su periódico, enviar especial de A. nos dijera algo de cómo ha visto hasta ahora el combate. Francamente mal para Legrá. No comprendo como un hombre de su envergadura, de su estatura, siete años más joven que el antiguo gallo de oro brasileño, está boxeando como lo está haciendo. Es incomprensible. Soy el primer sorprendido. ¿Pero tú crees que en el tercer asalto tenía el combate ganado? Cuando lo llevó contra las cuerdas y medio dobló la rodilla a Jofre, sí, lo tenía ganado. Creo que le salvó la campana. ¿Debió contar el árbitro? Pues no, porque no llegó a tocar la rodilla en el tapiz. Se apoyó en las cuerdas, pero sonó la campana. Bien, gracias Fernando Vadillo. Cuando se inicia el décimo segundo asalto, con este quedan cuatro para los quince, a que está programada la pelea. Salido más decidido el brasileño a cortar distancias. Colocar el gancho. Gancho de izquierda, que es su cuerpo. Es un hombre que pega muy fuerte con ambas manos. Ahora va trabando bien Legrá cada vez que el brasileño llega al cuerpo. Buena derecha ahora de Legrá a la cara de Jofre. La izquierda de Legrá sigue llegando a la cara de Jofre, quizá no con la contundencia del principio, pero sí marcando puntos en lo que interesa. Ahí es donde se juega Jofre, también Legrá. Cambio de golpe para el centro del ring. Ahora está bien Jofre, está algo sentido Legrá. Ahora. En el último cambio de golpe ha sentido el castigo del brasileño. Todavía quedan 50 segundos de este décimo segundo asalto. El Gancho sigue bailoteando alrededor del rechazo. El Gancho a veces corta la retirada del español y caña en los tres, como el de ahora. Ahora se nota fatiga en los dos boxeadores. Ha bajado un poco el ritmo de la pelea Legrá en este décimo segundo asalto que finaliza en estos instantes. Quizá esa reacción de Jofre a mitad del asalto le haya inclinado el ritmo a su favor. Lógicamente a esta altura de la pelea, décimo segundo asalto y cuando solamente quedan tres para la finalización del combate, saca a relucir el cansancio, la fatiga lógica en ambos contenientes. Con todo, Jofre todavía no se ha sentado en una sola vez en su rincón, siendo atendido, dándole aire, masajes, una cierta sobre todo por parte de sus segundos y de su padre, Jofre. En el rincón de Legrá también se está trabajando activamente. Estas imágenes pertenecen al asalto anterior. en el décimo segundo. En general, el tono de la pelea no ha sido muy técnico, de mucha precaución cuando suena la campana y se inicia el décimo tercer asalto. En estos tres últimos asaltos, Jofre seguramente va a ir a por todo. con la habilidad de Legrá está en superar un posible vendaval de golpe. ¡Vá en encima! ¡Vá en encima! ¡Vá en encima! meu primo! ¡Vá en encima! 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 El brasileño tratando de que el gran se acerque Incluso él mismo se va contra las cuerdas No se hará esperar la reacción De Joffre Ahora ha llegado bien izquierda Delegrar la cara de Joffre La cabeza, mejor dicho Ambos fúgiles con la boca abierta Desde hace tres o cuatro saltos Se le escapa una y otra vez De las cuerdas El española del siglo Ha quedado bien un pozo a la cara del rival Veinte segundos Quedan de asalto Del décimo tercero Ahí tienen los segundos finales Sobre impresionados De este décimo tercer asalto Que finaliza en estos momentos Asalto bastante nivelado El décimo tercero Vamos a preguntar otra vez A Pedro Carrasco En estos dos últimos asaltos Lógicamente el brasileño Se va a jugar el todo por el todo Podrá Pepe mantener la distancia Si tiene pierna Sin duda alguna Para mí la puntuación que yo llevo Le graba ganando la pelea Hasta ahora las piernas le responden ¿Tú crees así? Hasta el momento parece Veo a Pepe bastante bien Si le mantiene las piernas Creo que en su victoria Porque hasta ahora está ganando ¿Tú crees que Joffrey ha colocado Algún golpe contundente? Sí, ha colocado alguno Pero Pepe lo ha encajado bien Y también Pepe le ha metido Muchos golpes contundentes A él Bien, Pedro, muchas gracias Bien, Pedro, muchas gracias Mientras vemos la repetición La repetición del mundo Ya estamos en el décimo catorce Décimo cuarto asalto Perdón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos Y está Respondido bien Le grabo El ataque de Legrac ha cambiado la táctica radicalmente, tratando de sorprender a Jofre con su propio juego. Tiene tres cuerdas sobre la cuerda. Ha sentido el brasileño el ataque del español. El brasileño está ahora más sentido, más fatigado. Le responde menos las piernas que Legrac. Le han dicho amenaza a Legrac con una nueva amonestación por empujar. Muy valiente el brasileño ahora respondiendo a los golpes de Legrac. 40 segundos quedan para que termine el asalto número 14. Más que golpes en los clinch es trabar y tratar de ganar unos segundos de descanso. Por ambas partes. Finaliza el asalto del penúltimo. Y lógicamente ventaja de José Legrac que ha colocado los mejores golpes en este décimo cuarto y penúltimo asalto. Mucha agua para el brasileño que está muy, muy fatigado. A pesar de eso no se ha sentado en una sola vez. En su rincón. Y el agua derramada sobre nuestro sistema prácticamente nos ha espalpado a todos. Estamos aquí cerca del rin del palacio de los deportes de Brasilia desde donde Televisión Española está transmitiendo el combate. Que por el cinturón mundial de la categoría de los plumas están librando el actual campeón el español José Legrac y el aspirante oficial Eder Jofre de Brasil. Aspirante del Consejo Mundial de Boxeo. Inauguración oficial de este palacio de los deportes con asistencia del presidente de la nación brasileña, señor Darastasuz Médici. Y se va a iniciar el último asalto del combate. Asalto décimo quinto. El público anima a Jofre para que se juegue el todo por el todo en estos últimos tres minutos de pelea. El primer gole punto de lograr. La verdad es que un golpe que no previste mucha parección. El Jofre buscando ya en los últimos minutos del asalto. El cuerpo a cuerpo, ahí puede estar su victoria. El Jofre está ligutando a más que nada a trabar la acción de los brasileños para evitar que golpén cortos. La acción de Legrac ahora. pero más que nada a los brazos y a los guantes 54 segundos tiran de su bate nueva conectación del juez esto puede incluir en el veredicto final cambio de leitos cuando son pendientes muy valientes los dos sobre todo los brasileños después del todo por el todo ha bajado la guardia inclusive se agota ya el tiempo el contacto está por finalizar una pena las dos amonestaciones que ha recibido por parte del árbitro y la decisión final va a ser ruidosa y muy difícil de pronosticar los últimos 10 segundos perdón, el último segundo queríamos decir cuando finaliza el combate los segundos que Jofre levantan ya en otro como si fuera ganador pero lógicamente hace falta saber la decisión Pedro, ¿qué crees tú? para mí ha ganado Pepe ha ganado de ganar la pelea y el árbitro es honesto que lo dudo la victoria es para el español para Pepe que las dos amonestaciones pueden influir pueden influir todos porque si las amonestaciones han sido hechas han sido ya por una causa para quitarle la pelea y que se la quitan creo sinceramente que la victoria es para Pepe porque ha ganado gracias Pedro Canaco nosotros confiamos en el boteo como siempre se ven cosas extrañas ¿qué te parece Pedro Escamilla enviado especial de marca? bueno esto va a ser muy difícil porque no sé que van a pensar los jueces según la puntuación que yo he llevado con toda impartialidad para mí Pepe Legras tiene dos puntos más que Jofre sin embargo creo que va a influir mucho el ambiente porque si tenemos en cuenta que es como se celebra en Brasilia y que sería muy bonito que Jofre ganara no me señala nada que los jueces decidan la victoria de Jofre por puntos de todos modos creo que Legras se ha equivocado en cuatro o cinco ocasiones cambiando golpes innecesariamente y de todas maneras también creo otra cosa que las dos amonestaciones que ha sufrido Legras en el transcurso del combate van a perjudicarle mucho a la hora del recuento final de puntos de los tres jueces de todos modos insisto para mí Legras no ha perdido la pelea gracias Pedro Escamilla en fin el ring se ha cubierto defensa totalmente incluso ha subido la fuerza pública para tratar de contener a los hinchas de ellos Jofre lógicamente si dan ganador al brasileño el alboroso va a ser increíble la hinchada brasileña ya saben ustedes la famosa torcida es muy temperamental en todas sus manifestaciones deportivas y lógicamente es unido lo que vuelve y es que ha ganado Eder Jofre nosotros confiamos como decían nuestros compañeros en que los jueces sean ecuánimes y haya ganado Pepe Legras para nosotros tampoco ha perdido Legras un combate muy muy nivelado quizá en otras ocasiones en estos casos el combate se le da al campeón pero en fin hay que esperar que va a dar lectura a la puntuación de los jueces juez por juez y aquí viene Lorenzo Sánchez Villar ¿tú qué dices? pues debido a la desigualdad técnica de corrección de uno y de otro para mí el campeón no puede perder el título es nulo y debe seguir siendo campeón no sé lo que pasará exacto es lo que decíamos y gracias Lorenzo por esta apreciación un combate nivelado en este caso siempre se le da al campeón ya que cuando un combate es nulo el campeón no pierde el título pero en el boxeo todo puede ocurrir vamos a esperar que se lea por los altavoces la puntuación del juez español Lorenzo Sánchez Villar del brasileño Newton Campos y del árbitro el norteamericano Jay Edson está recogiendo precisamente el árbitro las papeletas de los jueces las ha entregado ya a la mesa de control donde está la comisión del consejo mundial del deseo con el presidente al frente el profesor Ramón Velázquez y de un momento a otro se va a dar el veredicto de ganar de Joffre sería la vuelta de un ídolo del versil y se coronaría campeón del mundo de los plumas ya lo fue de los gallos en los años 60 y sería una verdadera hazaña deportiva de ganar José Legrá nuestro compatiota confirmaría sus virtudes atención van a dar lectura a la puntuación de los jueces 93 puntos para José Legrá al juez 143 puntos para José Legrá el otro para Joffre después brasileño el presidente para José Legrá el juez para José Legrá el juez para él el Joffre que es programado vencedor por puntos nuevo campeón del mundo de la categoría de los plumas venciendo el juez mundial del juez señoras 19 José Legrá ha perdido el título aquí en Brasilia a manos de Edor Joffre por puntos situación muy nivelada pero que ha bastado para que el juez un gran vencedor al brasileño que se ha subido aquí el título mundial de la categoría de los plumas y que se convierte aquí en el primer bloqueador de este país que conquista dos títulos mundiales conquistó los gallos en los años 60 y ha conquistado esta noche en el palacio de los deportes de Brasilia entre los plumas la verdad es que esperábamos como dijimos cualquier cosa del veredicto lo dijeron también nuestros compañeros y así ha sucedido José Legrá ha perdido el combate por pocos puntos de diferencia pero se ha tomado el título del campeón mundial de los plumas para nuestro país lógicamente la algarabía aquí en el palacio de los deportes de Brasilia es indescribible las imágenes lo pueden decir Pepe Legrá se marcha sonriente se acerca ya a nuestro micrófono y nos va a decir unas palabras Pepe sabemos que no había sido perdido hombre eso es alto mundo que no he perdido por afuera pasa esto en España han visto el combate y saben que todo hace un buen combate y que lógicamente el título debió quedar en sus manos puñe velado esto lo sabe todo el mundo pero lo sabe esto es una bolsa y pasan estas cosas yo seguro que no he perdido él no lo reconoce él decía un empate dice él pero lo empa el bolsa gracias gracias Pepe pues sigue con lágrimas en los ojos Pepe Legrán nos ha dicho estas palabras no sé si habrán llegado bien hasta los oyentes los señores espectadores de Televisión Española porque la algarabía aquí es sobrecedora prácticamente no nos oímos ni nosotros mismos el calor es tococante debe hacer 42 grados de calor porque lógicamente la alegría de la torcida transiluña es justificada su ídolo es nuevamente campeón del mundo va a ser sacado en volanda prácticamente no se le ve en ese maremán de gente que tiene ustedes en imagen sobre el ring del palacio de los deportes de Brasil bien ya con estas imágenes del ring totalmente cubierto de gente y por ahí por el centro está el nuevo campeón del mundo de los plumas el brasileño Edel Jofré nosotros vamos a dar por terminada esta transición y esta conexión directa que Televisión Española le está asesino desde el palacio desde el nuevo palacio del deporte de Brasil señoras y señores amigos de toda España amigos de Televisión Española agradeciendo la atención dispensada queremos que haya sido sagrado de todos ustedes y nos despedimos hasta pronto desde Brasil ya deseándoles muy buenas noches devolviendo la conexión a nuestros estudios centrales en Prado del Rey ¡Golubio! 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 Gracias.